¡Feliz sábado! Bienvenidos al tercer día de nuestra jornada de oración. El tema de hoy es ¿Difícil sí? ¡Imposible no! Ahora, acompáñame a hacer la actividad juntos. Tenemos una misión que parece imposible, alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Esta fue la actividad de hoy. No te olvides de hacer tu manualidad. El versículo de hoy se encuentra en Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos vemos mañana en nuestro cuarto día de oración. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!